Vete ya Te agradezco el haberte conocido Te felicito el haberme comprendido En el momento en que más necesité Tu amor, tu amor, vete ya Vete ya Pero ahora te vas Como buenos amigos Podemos quedar Sin un gesto final Solo dulzura en mí no encontrarás Ahora te vas Como buenos amigos podemos quedar Sin un gesto ni un reproche final Solo dulzura en mí no encontrarás Si tú lloras, lloraré Si tú ríes, reiré Vete ya Te agradezco el haberte conocido Te felicito el haberme comprendido En el momento en que más necesité Tu amor, tu amor Vete ya Vete ya Pero ahora te vas Pero ahora te vas En mí no encontrarás En mí no encontrarás Tu amor, tu amor Tu amor, tu amor